Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. Pues vamos a ver qué es lo nuevo que va a traer la versión 2.0.0 de LXQT, un escritorio ligero, un escritorio enfocado a computadoras de bajos recursos que hemos analizado en videos anteriores. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, el enlace al canal en esta plataforma y en el enlace a mi blog LibreVay.net. Pues son tres cambios fundamentales los que trae esta nueva versión de LXQT. El primero está relacionado con el menú, menú que se llama FancyMenu y le agregan el All Applications. Este es un cambio que para mí no es tan importante, pero bueno, ellos dicen o los desarrolladores han decidido incluirlo, incluirlo. El segundo cambio a esta aplicación es que se mejora la búsqueda y esto sí es importante porque es una manera fácil de acceder a las aplicaciones. El segundo cambio está con la migración a QT6 de varios de los componentes de LXQT. Es probable que para esta nueva versión que se va a lanzar en abril y que estaremos atentos, muchos o algunos de los componentes de este escritorio no se hayan migrado a QT6. Ahorita vamos a ver cuáles son los que ya se han migrado. Y que esto, por supuesto, va a repercutir, digamos, que en el rendimiento de las aplicaciones, ya que de por sí QT6 se supone que es ligeramente más rápido que QT5. Habría que ver también el consumo de recursos, porque a veces las tecnologías hacen mejora, pero con ello traen más consumo de recursos. El tercer cambio es la migración también a Wayland o el soporte a Wayland. Y como digo, esto puede traer también aparejado que este escritorio, que está enfocado a computadoras de bajos recursos, pues tengan un incremento en el consumo a lo mejor de memoria o en el consumo de CPU. Habría que ver cuando se lance esta versión, a ver si consume más recursos o no. Y finalmente aquí tenemos un estado, una tabla del estado en que se encuentra tanto la migración a QT6 como a Wayland. Acá abajo tenemos la leyenda y vamos a ver los componentes que se han migrado totalmente a estas dos tecnologías. Tenemos a Desktop, tenemos a PC Man File Manager, tenemos a LX I+. Y tenemos a Policy Kit y Pabu Control. Para esto es un componente para manejar el sonido. Los demás o se han migrado a QT6 o se han migrado a Wayland o tienen alguna limitación o no se ha migrado en lo absoluto como es el caso de Monitor Settings. Así que estaremos atentos a esta nueva versión y si es posible probarla, la probaremos. Y le haremos un análisis aquí en el canal. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.